La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Diputados en contacto. Con el objetivo de dar a conocer el sistema educativo estatal del ciclo escolar 2016-2017, la diputada Luis Ivón Gallegos Martínez del Partido Nueva Alianza presentó un punto de acuerdo para que se establezcan los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas. En conjunto, los partidos de Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila y el Partido Primero Coahuila solicitaron al Pleno del Congreso pedir a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Estatal de Agua que realicen un estudio sobre la situación actual de los mantos acuíferos que proveen de agua el municipio de Zaragoza y emprender acciones que garanticen el abasto del vital líquido. El diputado Luis Bursa Jaidar del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo para invitar al DIF estatal, al secretario de Gobierno y a la dirección de notarías para que en colaboración y en coordinación con los colegios notarios de Coahuila se realice la campaña Diciembre, Mes del Patrimonio Familiar, para concientizar a la ciudadanía sobre la utilidad del patrimonio familiar y fomentar así su constitución. La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa.